Creo, por el talento que ha tenido, la carrera y sus cúmulos, creo que el que menos debe de estar en esa ecuación, debe de ser Kevin Durant. Incluso, hay personas que entienden que Stephen Curry ha sido mejor jugador. Cuando ponen un ranking histórico, suelen poner a Stephen Curry por encima de Kevin Durant y yo tengo mis reservas. Yo tengo mis reservas. Ahora, ¿cuáles son los fanáticos de Kevin Durant? Son pocos. Durant ha sido dominante y tiene una tasa de rechazo por su estilo de juego ínfima. Lo que hace fuera de la cancha, la expone. Pero yo creo que todavía nosotros, los seguidores del baloncesto, no le damos en su justa dimensión el valor al jugador Kevin Durant. Por eso, de los tres, utilizo el método de descarte. El primero que debe salir de la ecuación es Kevin Durant. El segundo, que debe salir de la ecuación, yo creo que está sobrevalorado, algo sobrevalorado, pero con cosas tangibles. Porque hay intangibles donde los subvalúan. Paso a explicarme. Hablo de Stephen Curry. No, pero bueno. Stephen Curry, por eso estoy hablando de la percepción del fanático, no estoy hablando del jugador como tal. Stephen Curry, alguien pone en tela de juicio el que lo ama o lo odia. Pone en tela de juicio que Stephen Curry ha sido el mejor jugador lanzando detrás del arco. No. Ahora, el que odia a Stephen Curry, dice que Curry nada más es eso. El que ama a Stephen Curry, dice que Stephen Curry es uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia. Y no están en lo cierto. No están diciendo algo que no sea cierto. Stephen Curry es uno de los mejores jugadores de la historia. Ahora, no es como los fanáticos de Curry dicen. Los tres son de los mejores de la historia. Sí, pero no es como los fanáticos de Curry dicen, que es lo que estamos hablando. Claro. Porque los fanáticos de Curry dicen que Durán fue a donde Curry porque si no, no ganaba. No. Esa dinastía de Golden State se tericó un poco más de la cuenta porque Kevin Durán fue. Curry demostró que tenía ciertos problemas para ser eficiente en partidos de la final. Yo no mido carrera. Yo no mido carrera por 25, 27 juegos que él haya jugado en serie final, aunque meta 26 puntos por juego. Para mí, Curry tiene su grandeza, pero hay algunos fanáticos de Curry que le ponen y Tevez. Y más que fanáticos, personas que son haters de LeBron James. Y nos deja el que, para mí, sus fanáticos lo ponen sobrevalorado a LeBron James. Paso a explicar y esto es sencillo y simple. LeBron ha sido el segundo mejor de la historia y los fanáticos dicen que es el primero. Ya. Ahí se acaba el tema. La sobrevaloración de LeBron James es porque él ha sido el segundo mejor jugador de la historia, quizás la mejor carrera de la historia, pero sus fanáticos dicen que él ha sido el mejor de la historia por la carrera. Pero cuando yo pregunto por la carrera de Jabbar, se acaba el tema. Porque Jabbar ganaba más, ha ganado más MVP, ha ganado más anillos de la final, ha anotado más puntos, ha rebotado más, ha bloqueado más. Y yo no he escuchado resistencia, digamos poca resistencia, al fanático que piense que Michael Jordan ha sido el mejor jugador de la historia por encima de Jabbar. Jordan no tuvo mejor carrera que Karim Abdul Jabbar, pero la percepción es que Jordan ha sido el mejor jugador de la historia. ¿Por qué tenemos que tomar la carrera de LeBron James para decir que ha sido mejor que Jordan si no tomamos la carrera de Karim Abdul Jabbar para decir que ha sido mejor que Jordan? Por eso, de manera simple, entiendo y vuelvo digo, estoy hablando del fanático hacia la percepción. Por eso, de manera simple, entiendo que está sobrevaluado LeBron James. Está en un gran sitial, pero todavía lo suben un poco. Está en un gran sitial. 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 ¡Gracias!